Bueno amigos, los piratas llegaron a los Estados Unidos, pero de una manera muy original, pues vienen llenos de música y un espectáculo increíble, señores. Y para contarnos un poquito más de estos detalles, tenemos a Ricardo Filo, que es portavoz de Pirate Mutiny. Ricardo, ¿cómo estás? Yo sé que en el bajo mundo te conocen como Capitán... Cariño. Cariño. Soy Capitán Cariño. Bien, gracias, bien. Estamos muy alegres para aquí en Miami y para hacer el show estamos en Bicentennial Park. Oye, pero no nada más eso, pero es la primera vez que vienen a los Estados Unidos a este show. Tengo entendido, creo, hace más de 20 años y es de que se creó a través de un cuento que le leían a una nena. Normalmente estamos en Palmas de Mallorca, es una isla pequeña en Mediterráneo al lado de España, ¿sabes? Y el presidente ha aliado una historia pequeña para la hija, ¿sabes? Y después de esto, hace el show dentro de los hoteles que ha tenido en Benidón. Oye, qué padre. Bueno, y además, ¿quiénes son los que participan dentro de este espectáculo? Porque es todo un espectáculo y ahora que los piratas están tan de moda, ¿son atletas? No, son acrobacias, los campeones del mundo, tenemos de Polonia, tenemos de España, tenemos de todos los países de Europa, ¿sabes? Oye, qué fabuloso. Ahora, para ser pirata, hombre pirata, se necesita uno maquillar, pintar. ¿Ustedes se han fijado, amigos, que todos los piratas están bien maquillados, se ven bien guapos? Somos los guapos del mundo, ¿no? Los guapos del mundo. ¿Qué ves, qué? Bueno, oye, y hoy nos acabas de preparar algo especial para todos los de Estados Unidos. Hoy hemos traído los capitanes para ver un poco del show hoy, ¿sabes? Pero somos 25 personas, ¿sabes? No, nada más aquí copiaron un poquito. No, no, no caben. Vamos a ver una muestra de lo que es Pirates Mutiny. ¡Adelante! Y ya está. No, no, a mí me dijeron que iba yo a participar, yo era con mucho gusto. ¡Ay! ¿Qué cagos? ¡Venando! ¡Ya! ¡Ah, caray! ¡Esta es mi participación! ¡Esta es mi participación! ¡Gracias, eh! ¡Es estelar, ¿verdad? ¡Ya! Ya me callé. Ok. ¡Oh, man! ¿Qué pasa, tío, eh? A ver que otro día me invitan, de veras. ¿Qué? ¡Wow! 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 Espera, espera, espera. Espera, momentito. ¡Raúl! ¡Ándale, que entres también! ¡Raúl! ¿Qué pasa con él? ¡Hombre! ¿Qué, qué, qué? ¡Raúl! Eh, y alégale, alégale. No, 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 down, 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 down. Ya, down, ya entendimos que down es para abajo, hombre, ¿ya? ¡Ya! ¡Cállate la boca! ¡Vencio, córvado! Ok. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Hombre! ¡Venga, venga, venga! ¡Aquí! ¡Aquí! La carne de burro. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Bravo! ¡Bravo! ¡I'll win your love! Y hay unos dos que quieren ir con ustedes, pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. ¿Los aceptan? Mira, allá hay uno. ¡Oye, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, agárrenlo, muchachos, porque se lo va a llevar.